Como les digo, es una estructura muy parecida a la que ha habido tradicionalmente y que ha salido del consenso y del acuerdo en la Junta de Portavoces y en la Mesa y que se enmarca dentro de la normalidad democrática que tiene que presidir un Parlamento sabiendo y teniendo en cuenta, y todos somos conscientes, de la situación sanitaria y enmarcado dentro de la pandemia que en estos momentos tenemos.